En las primeras épocas llegué a ver un cuello en una cabeza y pensar que era él y correr para alcanzarlo. Y luego no, luego no. Un triángulo de hierro y me quedo porque esa fue una frase que él inventó. Yo no la he... Un triángulo de hierro. Nada nos podrá separar. Nada ni nadie me dijo. Para muchos es importantísimo tener los restos. Para mí, no. ¿Y qué te falta entonces? Me falta él. Me falta todo. Yo soy uruguaya. Mi hijo vivió acá. Yo he estado. Yo la conozco. La verdad es que me ha quedado. Yo lo que quería era conversar con usted. ¿Qué pasa con Rijito? ¿Murió? Mi hijo está desaparecido. ¿Qué pasa con Rijito? ¿Qué pasa con Rijito? ¿Qué pasa con Rijito? ¿Qué pasa con Rijito?